A Arica le luce el pelito El del malo de Hércules De Ares Y el tapete cuadra con las cortinas Tendrás que verlo Ni siquiera cuadra con la barba La cenefa El trapito pa' limpiar La cenefa La carpeta Estaba por el teléfono Oye hermano ¿Viste ese estúpido nerd? ¿Cómo dice? Hola y bienvenidos a Estúpido Nerd Un podcast sobre series, películas, videojuegos Y otras cosas ñoñas Y hoy vamos a hablar De las relaciones tóxicas Hoy vamos a hablar ¡Qué buen intro! Hoy vamos a hablar De la codependencia con la pareja Hoy vamos a hablar De estas parejas que parecen una sola persona De estas parejas que terminan pareciéndose Que son pegajosas Hoy vamos a hablar de Venom Y como siempre Estamos con Diego ¿Qué más Diego? ¿Qué? Y con Boris Buenas noches No sé por qué No sé por qué No sé por qué está saludando Llegó todo decente De ese viaje Caramba ¿Cómo vas? ¿A dónde putas me trajeron? No sé No sé Diego Diego es Arroba Alefrito en Twitter Boris es Arroba Seforero O Yo soy Arroba Juan Dapo Y recuerden que Estúpido Nerd Tiene las redes sociales Facebook e Instagram Que somos Arroba Estúpido Nerd Twitter Que somos Arroba Estúpido Raya El Piso Nerd Y que estamos En iTunes Podcast Google Podcast Spotify Soundcloud Spreaker iVox En donde se les ocurra Ahí pueden encontrarnos Y El Benedict Cumberbatch De los podcasts Donde menos esperen Ahí estamos En su próxima geografía Ahí estamos ¿Algo que nos quiera confesar? ¿Con quién? Estado civil Virgen por cicatrización ¿Qué? Le llegó la decencia No siento Ya ¿Cómo era? Esto es lo que pasa Cuando una película Es como es Venom Así que comencemos Con la ficha técnica De esta maravilla Del séptimo arte Y La revolución Del cine de superhéroes Boris Pues sí Es otra Película de superhéroes Ya ni siquiera Se lleva el conteo De cuántas son Ya es como La cuarta del año Yo no sé Cuántas vamos Pero bueno Entonces Venom Es una película De este año De 2018 Que es dirigida Por un señor Que se llama Rubén Fleischer Esta película Casi no sale a la luz Estuvo como En el Development El infierno Del desarrollo Porque se suponía Que iba a ser El spin-off De Spider-Man 3 La que hizo Tobey Maguire La que hizo Tobey Maguire Pero pues Después de eso Andrew Garfield No llegó a la 3 Por eso no pensé Que se referían Era a la 3 de esas No 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 Ese iba a ser El spin-off De Spider-Man 3 De Tobey Maguire Del Spider-Man Emo No sé qué Y no salió Porque se cayó La esa saga De Spider-Man Luego Sony Recuperó Que fue la La saga De Mark Webb Que fue la La de Andrew Garfield También se volvió A anunciar Venom Y resulta que no Entonces dijeron Bueno vamos a hacer El reboot Una vez más De Spider-Man Fue cuando se metió Marvel Congelaron estas cosas Y se volvió a Congelar Venom Hasta que ya Anunciaron Y pues bueno La confirmación Es que Venom No hace parte Del universo Marvel Tampoco hace parte Del universo De Spider-Man Hace como parte Del universo Venom Es una película Independiente Va por su cuenta Y pues eso estaría Bueno si le van a dar Continuidad Porque pues Ahí ya dieron Guiños ¿No? Pues sí También a la Liga Extraordinaria Le dieron guiños Y Yo sigo esperando La Liga Extraordinaria 2 Algún día Algún día Bueno la película Es protagonizada por Tom Hardy Que él ya había hecho De Burn En Batman Y pues bueno El tipo Asumió el papel Fue porque al hijo Le gusta Venom Y le dijo Quiero destruir Tu personaje favorito Tom Hardy Realmente odia a su hijo Bueno Y el tipo pues bueno Además de ser el protagonista El personaje humano También hizo pues Todas las voces Y la captura En movimiento Del simbionte De la criatura Entonces Toda esa película Es una serie De Tom Hardy Porque además Es productor ejecutivo O sea Tom Hardy Salen todas las escenas De la película Casi Y ya Eso es El resumen De De la ficha técnica De esta Película Polémica Sin duda Porque Algunos le han dado Muy duro La crítica Le ha dado Durísimo Pero algunos Otros medios La perdonan Claro Seguramente Hay Hay billetín Pero ya De por decirlo Lo que se ve En Rotten Tomatoes Ya es bastante Diciente Diciente O sea que Que los críticos Le hayan puesto Que menos de 30 Ya estaba Por los 30 Pues en Metascore Están 35% Que es muy bajo Pero Está en 7-1 O sea por eso Es que es una película Muy polémica Y la cosa es que En el mismo Rotten Tomatoes Que los ¿Está fresh? No, no, no Está como en 30 y pico Con críticos Pero el puntaje Del público Está en 80 y algo Exacto Algunos medios En los preestrenos Como Rolling Stone La volvieron mierda Pero luego El lanzamiento Otros Como New York Times Está viendo La perdonan Pero bueno Eso hace parte Del encanto del cine Que cada uno tenga su opinión Frase tan estúpida Ok Después de Saber que Tom Hardy Tiene un trauma Con Venom Y creció Solo para destruir El personaje Que Venom Se la pone Hardy Uy Uy Te viera De eso vamos a hablar Caraje Boris Venom Venom Tampoco Pero Vamos Con La parte Sexy Yo siento que te voy a aclarar ¿Por qué decimos que esta parte es sexy? Porque la gente Ya dijo en Twitter Que era sexy Porque una persona en Twitter Dijo que era sexy Entonces a nosotros Nos quedó sonando Y bueno A mí siempre me pareció Pues es una persona Más de lo que yo esperaba Que se dijera ¿Ahí está? Dos Dos Porque yo lo digo constantemente Para mis adentros Ok Yo me toco con los tropos Yo me entropo Ok Ok Ya que se entropa Entrópenos a nosotros Entrópenos a nosotros Entonces La sinopsis de Venom Venom Es una película Acerca de Una pareja De un Técnicamente Si es un man Y un simbiote Son un grupo Y son bien desadaptados los dos Entonces es un grupo Desadaptados Ok Si Es acerca de Como unos alienígenas Llegan a la tierra Por culpa de El malo de la película Y ¿Ha tenido un malo esa película? Es mi teoría Ok Y Estas Estas criaturas Solo pueden vivir en la tierra Si se unen A un A un espécimen humano Para poder respirar Un espécimen vivo No tiene que ser humano Vivo No tiene que ser humano ¿No tiene que ser humano? No Porque en la misma película Muestran que hay otros seres Como Esto no es spoiler Hasta un conejo y un perro No me acuerdo Ah Si Si que el conejo se murió de uno Pero pues digamos Que el humano es el que le suele durar más Y El protagonista de esta película Que es un Pirri Wanna be Marica es Pirri El man es Pirri En tal cual Pirri ¿Qué podemos hacer? Eddie Brock es Pirri Eddie Brock tiene talento En la película se vio que era tanto como Pirri Si El de la película yo no digo Ay que man tan talentoso No Yo nunca he dicho eso de Pirri Ni de Ni de Eddie Brock Yo no estoy diciendo que Pirri sea talentoso Y diciendo que Eddie Brock no lo es Ah bueno Entonces este man Que es así como un reportero Que intenta sacar la verdad a flote Oh no se que Pero en verdad Es como la persona que tiene Cero habilidades sociales Como Pirri Como Pirri Y termina involucrado en En todo un proceso Para desenmascarar al Elon Musk malvado O sea al Elon Musk O sea al Elon Musk Y ya porque si Es tal cual Elon Musk Pero como Indio Y como diciendo abiertamente Que quiere experimentar con humanos No solo pensándolo Y haciéndolo El malo se ha por abajo cuerda O sea lo decía abiertamente En su empresa Pero Como Elon Musk Como Elon Musk Pero eso ya es en parte De los mini spoilers Exacto Y pues el caso es que La historia Se enfoca más que todo En la relación entre el simbiote Y el periodista La relación del periodista Y su novia La relación Pues digamos que El proceso metacognitivo De el simbiote Tratando de asimilar Realmente Que es lo que quiere hacer ahora Y que es lo que le conviene Y que no es lo que le conviene Ahora que está tratando De entender Como funcionan los humanos O no Y eso es hilar fino En este podcast Así que No porque no es Literalmente lo que pasa Después de la cortinilla No dije que lo hicieran bien Ah ok Metacognición en Venom Ok Pero si Ok Después de la Siguiente cortinilla Vamos a ir con todos los spoilers De la película Que trata de la Metacognición del simbiote Venom De eso se trata ¡Adiós! 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 Bueno, Venom trata de la metacognición del simbionte Pero superenlo Es que suena increíble esa frase Cuando tenga una banda, el primer disco se llama así La metacognición del simbionte Pero por favor haga la mejor que la película Fácil ¿Qué podemos decir? Elon Musk manda una sonda Que al espacio Encuentran un meteorito Con estos simbiontes Al entrar a las tierras estrellas Escapa uno, se escapa Riot Que están en un país asiático Del suroeste asiático Que no recuerdo cuál es No tiene mucha relevancia tampoco Tuluá podría ser Tuluá Y el malo de la película intenta recuperar a este simbionte La doctora que trabaja para el malo Se da cuenta que el man es malo Porque está matando gente Entonces Lleva a Tom Hardy A donde está Venom Venom se le pega al man Y Tom Hardy se descontrola El bicho malo llega a donde el malo Y se pelean Y ya Y Venom cambia de opinión Soy malo y ahora soy bueno Bueno yo quiero hacer primero Un pequeño alto Es que La opinión que pueda manifestar Puede estar afectada Por una circunstancia Es que Vi la película De la forma que a mi no me gusta verlas O sea A mi me gusta Ir a un cinema Con imagen buena Con sonido bueno Me gustan las películas pues en su idioma original Me gusta leer películas con mis amigos O con ustedes dos Lo que primero aparezca Pero me tocó ir a ver la película Después de una jornada laboral agotadora La pantalla del cine es terrible El sonido en español es peor O sea Fue una experiencia cinematográfica mala Entonces quizá Mi opinión está un poco tergiversada Tal vez así le pareció buena Yo creo que usted Vio mejor O sea Como la imagen era mala El sonido era malo ¿Usted cree que la película Puede ser buena? Nosotros no Nosotros la vimos en un buen cine En su idioma original Con una gran calidad de imagen No No hay excusa No hay excusa alguna El primer defecto que yo le veo Grande a la película Es que todo ocurre de noche Yo entiendo No hubiera sido para nada No, no, no Wait, wait Viene a que Pues bueno Venom es un personaje muy oscuro Es uno de los muchos antihéroes De los que Está como en esta frontera Entre ser el héroe o el villano Es tipo Deadpool en muchos casos Así pues En su forma de actuar Punisher, etc Pero Que toda la película Prácticamente toda la película Ocurra de noche Intenta como meterle Más oscuridad Algo que no lo necesita La necroscuridad De la noche oscura Sí, exacto Es demasiado oscura Y le quiere meter más oscuridad Pero contrasta con que Tiene un humor muy bobo Por momentos Entonces No entiendo cuál es el objetivo De tratar de Hacer una escenografía Llena de sombras Con un personaje que es negro Y también muy Muy oscuro Ah, es porque es negro Con un personaje que sí Como sombrío en su actuar No sé qué Pero le meten ¿Es sombrío porque es negro? Es porque es negro ¿Es lo que está diciendo? Sí, señor Y tiene Un humor muy bobo Entonces Quizás es como el primer choque Que uno ve Si me van a vender a Venom Como un personaje Tan macabro Tan siniestro Que actúa entre las dos fronteras Del bien y el mal Pues háganlo bien Y no le metan ese humor tan bobo Porque no funciona No sé El primer error Que yo le veo a la película Más allá de que ocurra Toda noche Sea todo La necroscuridad De la noche obscura Es la clasificación PG-13 A una película Donde Venom Tendría que Estar matando gente Y que la gente pudiera ver Cómo sale sangre Cuando se le come la cabeza A alguien O cuando los mata O cuando Riot Mata a todos los De El campamento espacial este Para mí Es el primer problema El segundo No sé En español Dicen groserías En inglés también En el idioma original Dicen Mierda Dicen Carajo Pero repetidas ocasiones O sea Es tan sutil Que no Ok Vale O sea Ni las noté Tampoco Es que la película Es súper Porque Venom No se ve tan malo O sea Se ve muy malo Tiene sus dientes Y su cara Y su tamaño gigantesco Pero no mata a nadie Uno nunca ve a Venom Matar a alguien Más allá de los que Se les come la cabeza ¿Los vio? Sí No Exacto Usted nunca los ve El man podría ser El mejor mago del mundo Y es como Me lo voy a comer la cabeza Y nada ¿Qué pasó? Me lo comí entero ¿Qué? Ese es para mí El primer problema Si la película fuera Calificación Clasificación Para adultos No sé Qué hubieran hecho Con la escena En la que Tom Hardy Se besa con Venom Porque Hay una escena En la que Tom Hardy Se besa con Venom O sea La simbiotefilia Sí Estaba leyendo Es porque Sony No tiene ni idea De qué quiere hacer Con sus propiedades De Marvel Ellos tenían La intención De hacer De una película De R Pues inspirados Principalmente En Logan Y en Deadpool Que lo lograron Muy bien Pero ellos Tienen miedo De que en algún momento Una clasificación R en Venom Les impida Meter a ese personaje En el universo De Spider-Man Entonces se frenaron Porque Spider-Man Clasificación R Sí arruinan En el personaje Fue una jugada Terriblemente conservadora Y que salió Con una película Que no se define Es que como que Es Problema de todas Las películas Que nosotros vemos O sea Lo que quería decir Del beso De Venom Con Tom Hardy Era que la película Riot Si no el man Dice Ah no Tú eres un loser Como yo Entonces ahora Me caes bien De un momento Para otro Es como Los personajes De Venom Están hechos A las patadas Todos los personajes Están hechos Muy 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 A ligera Y son Casi que caricaturescos En la forma Como se hace No hay nada De tridimensionalidad El más El que más muestran Es al protagonista Que Tom Hardy Lo hace Decente Si Tom Hardy Tom Hardy Es teso Pero igual Marica Y yo vengo A decir aquí Que no El papel de Tom Hardy No Venom De Eddie Brock No es la gran cosa O sea No 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 es la gran cosa No Pero no es tan malo Como nosotros Ah bueno Si es cierto Es que el malo De la fundación Life Esa es la cosa Es el malo Más malo O sea es malo De películas ochenteras Soy el malo Si un super villano Un millón de dólares El problema ni siquiera Es cuestión de que no tenga motivos El man tiene motivos La cosa es que nunca nos importan Sus motivos Porque al parecer A él tampoco le importan El man Tiene sus razones Y las dice Y dice Ay es que Deberíamos avanzar más Que los seres humanos No somos evidentemente evolucionados Y no sé qué Pero el man Nunca Se muestra como una persona real Entonces en ningún momento Le creemos absolutamente nada De lo que está diciendo Lo mismo pasa con la novia Que es Es el personaje más genérico Del puto mundo Que además Cuando están los dos En la escena Al principio Yo veía la escena En el momento En el que se supone Que estaban bien Que era la primera escena Y todo el tiempo Esa relación está muerta Y yo al principio pensaba Era como O sea Si me están mostrando Una relación muerta Lo están haciendo muy bien Cuando me di cuenta Que no me están mostrando Una relación muerta Yo dije Ah simplemente no hay química Y esto es una mierda Mal actuada y ya Porque ese era el problema Nunca hubo nada de química Que se viera entre ellos En el único momento Lo peor En el único momento En el que se vio algo de química Fue cuando tomó Artíbezo A Venom Es el único momento En el que yo dije Ahí hay algo Y luego otra vez se perdió Entonces Una mierda ese personaje El esposo de la vieja También Como el Deus Ex Máquina Más raro del mundo Es como Si y es médico Y además quiere ayudarte En todo Y además el man Es un bacán Y además Pero en O sea El man no tiene Personalidad alguna Salvo ser un bacán Es como Mr. Peanutbutter En el primer capítulo De BoJack Horseman Pero sin querer ser Ese personaje chistoso Sino simplemente es como Es un bacán Y ya Que tampoco tiene El más mínimo sentido Y la doctora Marica La doctora A mi Cosa que me imputa O sea Hay un momento En el que es súper importante No Ella está haciendo esto Por sus hijos Yo no sé qué La vieja se murió Y a alguien le importaron los hijos Alguien volvió a nombrarlos Alguien volvió Ni mierda Porque ella no importaba Porque su historia no importaba Porque nadie no importaba Porque nada importaba Porque los personajes Eran desechables En esta película Y ese es el problema Todos los personajes Eran desechables En esta película Excepto Eddie Brock Pero lo digo es porque La única relación Que igual Si tiene huecos de guión Pero la única relación Que se siente real Es la de ellos dos El problema es que Si Ven un cambio de opinión Because fuck you Porque se le dio la puta gana Y nunca se explica Pero digamos que la relación Entre ellos dos Es la única que se ve medio real Y Que raro También lo hizo Tom Hardy No sé No sé a quién fue el que le escuché Que Venom hubiera sido Una película Diez mil veces mejor Si hubiera sido Una comedia Y solo con diálogos De Tom Hardy Hablando con Venom Y creo que fue Diego a la salida Como Ok Hay diálogos Que a veces funcionan De ellos dos Que son No voy a decir divertidos Porque son Quieren ser divertidos Pero son creíbles Son verosímiles Pero son más Más o menos Porque Se esfuerzan demasiado O sea Venom supuestamente Sabía todo lo que sabía Tom Hardy Y A veces sí A veces no A veces Lo del parásito Fue divertido Dos segundos Y luego dejó de serlo Y No construyeron Tampoco tan sólida eso Es raro que un personaje Tan villano Y tan asesino Sea a la vez Protagonista Y Comic Relief Exacto Entonces Sí A ver La idea general Que yo me llevé De la película Es Sony Hizo una película Muy Sony O sea Este es el arquetipo De película De superhéroe Sony Vimos que cuando Esta gente liberó A Spider-Man Y permitió Que le ayudara Marvel Mierda Fue un cambio Radical Frente a todo lo que Se había hecho Con Con Spider-Man Pero si ustedes ven Las películas Viejas de Spider-Man Las de Tobey Maguire En especial Tienen como ese Tufillo medio noventero Como de película De estamos aprendiendo A hacer películas De superhéroes A mi me pareció Que Venom Le pasa exactamente Lo mismo O sea Es una película Que si se hubiera hecho Hace 10 años Sería increíble Pero ya en este momento Que tenemos Tanta sobrecarga Y tanta experiencia Llamémoslo De películas de superhéroes Y que ya les estamos pidiendo Un nivel tan alto De cosas Porque ya estamos pidiendo Pues Películas del nivel De Logan De Infinity War Estamos pidiendo Que sean películas No películas de superhéroes Exacto Que se mantenga Como Que ya no caiga En el juego De que como es una película De superhéroes Le perdonamos No, no, no Ya no Exactamente Entonces estamos Quizás siendo ya Demasiado exigentes En un género Que no está diseñado Para hacer Arte Sino para hacer Mercado Para vender crispetas Ok, lo entiendo Pero Si esa película Se hubiera visto antes Hubiera funcionado Pero tiene todos los defectos Que tienen las películas De Spider-Man viejas Y que en el momento No las vimos Solo 10 años después Cuando volvemos a ver A Tobey Maguire Incluso a Andrew Garfield Decimos Esto está fallando Porque no es coherente Porque intentan ser chistosos Y no lo son O porque intentan ser serios Y no lo logran Si, pero las películas De Tobey Maguire Y de Garfield Tienen cosas buenas Si, se las ve hoy en día Si, todavía tienen cosas buenas Como por ejemplo Spider-Man 2 La de Tobey Maguire Es buena Como por ejemplo Que los villanos Tienen una razón de ser Bueno, si Y esta película Acogió todo lo malo De las películas de estas Pero nada de lo bueno Esta película Es una película Hecha con todas las cosas Que hicieron mal En 5 películas Si, la verdad En este momento Lo estoy creyendo cada vez más Que es un spin-off De Spider-Man 3 A mí me pareció Que Venom Son villanos Hizo ver al Venom De Spider-Man 3 bien Uy, el Venom De Spider-Man 3 Como es de malo Y como sale poquito Entonces yo creo Que es un poco mejor Que este Que me tuve que aguantar Dos horas de película Que lo mejor de la película Es al final Cuando sale Stan Lee Y eso es decir mucho De una película de Marvel Cuando el mejor actor De una película Es Stan Lee Piénsenlo Stan Lee sale En todas las películas Y uno siempre lo busca Y es como Ah, ya lo encontré Ahora cada vez Lo ponen más pronto Para salir de Chicharrón Porque cualquier momento Se muere además Entonces aquí lo pusieron Al final de la película Y es como Ah, sí Pusieron a Stan Lee Uf, qué chimbo Salió Stan Lee Entonces sale la película Ah, vio Vio Salió Stan Lee Mire que ahorita Que ahorita que usted decía De los huecos de guión De los problemas que tiene Me acordé uno Gracias al Spider-Man 3 Al Venom de esa película Es que durante Toda la película Dicen, ¿no? Como las ondas De 4 a 6 mil hertz De acuerdo Como el principio De narración es Yo planto una idea Luego la reafirmo Y luego hago algo con ella Entonces Me mencionan Que hubo un ruido Y se alteró Ah, ok Como que descubrimos Que entre 4 y 6 mil hertz Le pasa algo Luego está en En el edificio En Rascacielos Pasa el avión Y se altera Ok Me reafirmaron la idea Del sonido Luego que estaré Como en el escáner este Y de nuevo O sea, esta vaina Y murió por el fuego Es como What, 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 what O sea, ¿qué pasó? O sea, ¿por qué me están vendiendo Una idea que luego No me van a rematar? O sea, cock block Entre la última Y la del fuego Pero igual si la usan Al final No Sí, en la pelea Ah, sí, en la pelea Pero no es tan decisiva Ah, no No, solo digo que la usan De nuevo No digo que la usen bien Digo que la usan Entre el escáner y el fuego Hay un Voy Soy Venom Un criatura muy inteligente Y voy hablando de Mis debilidades Sí, las dice abiertamente Dice Sí, los sonidos de tantos a tantos decibeles Ah, y el fuego Y el fuego ¿Por qué le tienes que contar Que el fuego te mata? Mientras él está hablando Con la exnovia además Con la Como Él está Contando todo esto En voz alta de la exnovia Lo único que Y Venom feliz Hablando de eso Lo único que me pareció Medio bueno De Y digo medio bueno Fue cuando Tom Hardy Estaba hablando con la gente Pero al mismo tiempo Hablaba con Venom Es que Esos son tipo de cosas Que podían explorar No, no, Marica, no le hablo a usted No le estoy hablando a usted Estoy hablando con Algo que tengo en mi cabeza Y algo que es Medianamente interesante Es que todas las Voces de Venom Las hizo Tom Hardy En el momento de preproducción De la película Antes de actuación En el momento del rodaje Le pusieron un audífono Y le soltaban las frases Casi a la suerte Él no sabía Cuando iban a salir Esas frases Eso Esa mecánica De actuación Fue interesante Porque lo hizo ver Dinámico Pero Si esas frases Que meten Entre los diálogos Son Que sudas Son todas cheesy Como las de Que sudas Es que así se llaman Las cheesy phrases Las frases que están diseñadas Para ser efectistas El I'll be back De Terminator Sí, pero Que está vieja Que Que se llaman cheesy phrases Sí, pero El doblaje Fue lo que me sorprendió Pues es que me da bien mexicano ¿No? Y pues chida la película Y No mames, güey Pero pues ¿Qué hago? Y pide Mira, chécate Que cuando Estaban platicando En un momento Cuando ¿Sabes de escuchar Médico, Bea? Perdón No, ¿por qué? Cuando Esta mujer Periabogada O sea, la novia De Daddy Activa El El aparato Del sonido No sé qué Y le hacen el zoom A la cara En contrapicado Y dice Yo también Puedo pelear sucio ¡Mierda! Esa Ese tipo de momentos Ese tipo de momentos Son los que funcionaban En el Spider-Man De hace 15 años Sony no ha aprendido Sony Dijo Ok Ya muestro Una vez más Que no puedo hacer nada Con una película de superhéroes Papá Marvel Ayúdame ¿Qué quita? Que Marvel diga Venga a ver Devuélvame esa vaina de una vez Y metemos a este puto En el universo Marvel A ver qué pasa Que no va a pasar Pero Porque además El universo Marvel Todavía no ha sacado Su primer película Con calificación R ¿No? Y a este paso Disney Dudo que lo haga Bueno De pronto con la compra de Fox Se arriesgan a hacer Cosas un poco más adultas Pero Si a este paso Pues si yo no lo veo pasando pronto La verdad Ojalá sucediera en algún momento Digamos Así como Como en las Empresas de cómics Que cada una sacó su división Para poder sacar temáticas Más adultas DC sacó Vértigo Marvel sacó Max Que ahí fue donde Por ejemplo Marvel sacó La historia original De Jessica Jones Y todo esto Pero hasta ahora Lo único que Marvel Nos ha soltado Así que es como Con un rating más adulto Son las series de Netflix De resto Nos sigue debiendo Por ese lado DC Digamos que DC Si se puso más serio Con eso al principio Puro puro principio Con la trilogía De Batman De Nolan Y fin Si y fin Pero pues digo Pero pues está Lo que pasa es que Si nosotros ahorita Juzgamos mucho El universo cinematográfico De DC Pero nunca podemos negar Esa trilogía Esa trilogía fue muy buena Fue básicamente Lo que mató El universo de DC Ahorita Creo que Es que DC está jodido Por lado y lado Está jodido por su pasado Y por lo que su enemigo Está haciendo ahora Pues su rival Digamos Enemigo suena Muy cómics Muy cómics Pero si Están jodidos por ese lado Entonces Están tratando De replicar Un éxito pasado Pero copiando La fórmula del rival En vez de tratar De pues Si difícil Pero pues Hacer algo Por su propia cuenta Sony Tiene el proyecto De hacer Las películas De los Sinister Six De los villanos De Spider-Man Uy va a ser buena Exactamente O sea creo que Con Con Suicide Squad Es como una alerta A todo el mundo No hagan unas películas De villanos Y van a sacar Suicide Squad 2 Ay si Pero bueno El Sinister Six Escrita y probablemente Dirigida por James Gunn Uy marica Eso sería bueno Ok No O sea es real Si si Ya escrita se sabe Tal vez dirigida Por James Gunn Putado con Marvel Pues marica Que bonito Ahora Lo bonito A mi me hace pensar Es que bueno Entonces tal vez La segunda Va a valer la pena Si Porque la primera Fue un puto boder Exacto Entonces Si Sony Quiere hacer El mejor trailer De la historia Pero un puto boder Es cierto Si Sony Quiere hacer El Sinister Six Yo creo que Usaron a Venom Como Como no sé La avanzada A ver como les funcionaba Quizá lo que hizo Marvel con Iron Man Hace muchos años No tenemos nada que perder Mandemosla a ver Que aprendemos Como nos va Y pues les funcionó Y pues Venom También se puede decir A cierto punto Que funcionó Porque pues está vendiendo Un montón Y a la gente Le está gustando Hay mucha gente A la que le está gustando Así a nosotros Parezca una mierda Y la calidad Digamos Por usar un término Que no se debería usar En estos casos Pero objetivamente No sea tan buena Pues marica Igual Rompió récords De un montón de películas Mientras sea redituable Es la película Es la película Que más ha vendido En su fin de semana inicial En octubre Como históricamente Que en octubre del 2010 De un año terminado en 8 Algo así Con una película Que empieza con V Solo por debajo De Venganza Hubiera sido muy bonito Que Venom Y hubiera estrenado En octubre del 2008 Que tal vez No sé Y estoy seguro Que Venom Igual vendió más Que Venganza Sí Pero Venom Es un personaje Que no explotaron bien Siento O sea Creo que la gran conclusión Es esa Este tipo de personajes Es muy interesante Por la versatilidad De historias Que pueden surgir De ellos O sea Este concepto Del antihéroe Es muy 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 interesante Se ha explotado Bien como muy de héroes Que se podían hacer mejor El simple hecho De haber mostrado Rápidamente a She Venom Que pues bueno Yo no he leído mucho De los cómics de Venom Pero alguna vez Me acuerdo que Cogí unos manos Y que She Venom Sí es una mujer Que fue invadida Por el simbionte Y que masacró A no acuerdo Cuantas personas Cuando el simbionte Se fue Ella recuerda Que los mató Y está muy triste Y se suicida Es como wow Esta es una historia Adulta Y que vale la pena Ser contada Venom también Era un archivillano En un momento Y que cambia Su percepción Y se vuelve Bueno Pero su forma De ejercer justicia Es polémica Porque come cabezas Caramba Y pues Que no Que es un mago Que desaparece gente Ya bueno Estamos hablando Del cómic Y también Y también come chocolate Porque luego dicen Que le sirve Como un nutriente Que está en los cerebros Y el chocolate Y es como Me endulzaron demasiado A Venom Pero nada Entonces Si estos personajes ¿Me come este personaje? Un tarrabe chocapic Algo así Pues uno es el almuerzo Y el otro es el postre No entiendo Para que elegir Si lo puede elegir todo Le echa chocapic A la cabeza Y pues venga Estos personajes Son los que mas Se pueden explotar En calidad de historias Mucho mas que Un 100% villano O un 100% héroe Estos se pueden mover Y pueden explorar Y pueden hacer muchas cosas Puta Venom no lo hace Y se queda En la puta mitad Y es que creo Que el comentario Es mi tropo Repetir el No toma posición De hacia donde va Y no se sabe En que punto queda No es una comedia Pero no es acción Pero no es terror Porque también tiene Sus scare jumps Frecuentes ¿No? Si sus momentos De no está pasando nada ¿Quieren que grite otra vez Con el capítulo? No, no, gracias Te dijimos que no volviera a hacer eso Por eso lo pregunté Que pena Y si sale De un momento para otro Pum En el reflejo Del espejo Y mata gente Pero luego hay un chiste bobo Y luego toma como Gran conciencia De la bondad Y es Bueno Pero luego vuelve a ser malo Y mata inocentes Pero también mata malos Y se queda ahí en la mitad Y al final cierra Con un monólogo De película Muy boba Y con todo Y zoom out Ay mierda O sea me sentí como En el capítulo El perro malvado De los Simpsons Sí o sea Solo que Venom No tiene pupilas Como para Exacto Entonces la película La película se siente Entre chistosa Y seria Y eso lo hace Boba Yo siento que la película es boba Para mí el problema Ni siquiera estuvo En que fuera entre chistosa Y seria Porque hay películas Que han logrado eso Y no hay problema El problema es Ejemplos Pues Infinity War Pero es que esa es una película Seria con momentos de comedia No es una película Que se muevan a ambos lados Ah no Pero entonces No 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 Una película puede ser Seria y de comedia Al mismo tiempo No no Obviamente Hay películas que son muy serias Que tienen elementos de comedia Y van bien Infinity War Es un ejemplo Y hay comedias Que tratan temas serios Y los tratan muy bien Entonces ¿Cuál es la diferencia Que usted está trazando? Ahí es donde me pierdo Que esta película No es una comedia Con momentos serios Ni es una película seria Con elementos graciosos Sino que no se define Pero es que el problema No es ese Yo creo que Sí No porque Listo Elija alguno de los dos Los personajes Siguen siendo caricaturescos El guión sigue teniendo Un montón de huecos Y eso no tiene nada que ver Con que o fuera seria O fuera chistosa Puede ser uno de los elementos Que hace que el guión sea malo Y que los personajes No cuadren Es porque No les dan ese contexto Importante Y ese origen Y esa carga Que no tiene que ver Con que puede tener Una película seria Pero tampoco Faltó la información Faltó la información O sea Simplemente No desarrollaron Los personajes No los desarrollaron Ni de forma cómica Ni de forma seria Solo No los desarrollaron A mi pareció Una buena película Si uno tuviera Seis años Pero el rating Era 13 años No debía haber entrado allá Si señor Exacto Su niño interno No podía ver esa película Cuando Pero si yo tuviera Seis años Ocho años Pues hay un malo Que obviamente Es el malo Hay un héroe Que es gulio oscuro Y explota Y explota de azul Y Y aún así Hay series infantiles Que tienen mucho 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 más trasfondo Que eso Pero muchísimo Más trasfondo Y películas Muchísimo más trasfondo O sea Pixar no hace esa mierda Y Pixar son películas Para toda la familia Ni siquiera Ni intensamente Que usted la odia Pues yo la odio Por sus personajes Pero Pero no porque No estén bien desarrollados Porque a usted le caen mal Los personajes En esto es que Los personajes están mal hechos Y el guion tiene huecos O sea Es una vaina Que no cuaja Y Y cuando no tiene huecos Tiene cosas súper obvias Como Ay Bote al malo Al agua Ya gané Ah Me dieron por detrás No Es muy malo Ah Creo que Esta es una cita textual Del Del La salida de la china De la china De la vieja De la No sé Eso también es una cosa Con la que salí confundido Es una señora Es una joven Porque La corrida en falda escocesa Es súper extraña Para alguien que tiene como ¿Qué? ¿38 años? ¿Qué edad tiene esta señora? Sí Sí Lo único Es que Se sabe que es una abogada Como de una firma Súper Hiper Mega Recontra Dura Porque maneja casos De Hiper Súper Alto Nivel Como de Elon Musk Como de Elon Musk Exacto Pero sí No definen Si es joven Si es vieja Es que ni siquiera con Venom Con Eddie ¿Cuántos años tiene el man? O sea sabemos que tiene como fama Ser periodista Pero No es No es Jonah Jameson Pero tampoco es Peter Parker Y uno Y mire que Como Casi como complemento Lo que decíamos del capítulo de Bojack Que uno se identifica Con todos los personajes Aquí uno no se identifica Con ninguno en nada En bueno Casi nada Pero es como Él perdió su trabajo Por su ética Su ética fue muy boba Porque Realmente fue Como un poco agresivo Y no hizo las cosas Comenzar Yo me identifico con alguien ¿Con quién? Con uno de los manes Que estaban en el restaurante Cuando llegó Eddie Brock Y todos vieron cara De qué putas Está pasando Esa fue la sensación Que tuve toda la película Qué putas está pasando Sí pero por ejemplo Lo que usted dice Sí entonces Uno alcanza a sentir Como el man Como claro Lo importante es hacer lo correcto Lo importante no sé qué Pero sí el man llega Y es súper agresivo Y lo hace de la forma Menos inteligente posible Y entonces uno dice Es un imbécil Es un muy mal periodista Es un pésimo periodista Miren el momento En el que Elon Musk Cuenta su Su motivo Por el cual Quiere hacer las cosas ¿Cómo se llama realmente El malón? Elon Musk El Indian Elon Musk Entonces Este man cuenta Como que No es que somos Vamos a decirlo Indian Musk En el mundo Estamos al borde De una crisis Y tenemos que tomar medidas Porque nos va a acabar Ese monólogo que da No genera apego Ni emoción Ni nada Sino como otro loco Que tiene la misma excusa Thanos lo hace Y uno dice como Mierda Y me creo Ese cuento Yo le creo a Thanos Yo le creo a Ra's al Ghul Al Joker También Uno le cree Hasta a la villana De Los Increíbles 2 Que también se hace su monólogo Y no es tan creíble Pero es un poco más creíble Que este A mi me pareció creíble Me parecen 10 mil veces más creíbles Ok perfecto El de Black Panther Que a mi no me gustó mucho Esa película Pero entiendo que el motivo Que tiene El villano de Black Panther Es muy interesante Claro Y uno le cree Hasta Loki Que no tiene que exponer Tan abiertamente Bueno si lo expone En la primera Quiere ser El heredo al trono Pero al menos Pero igual es que Tiene carisma Y genera cierta empatía Y está construido El personaje Claro Aquí este cuenta Su historia Y aparentemente Es algo que yo diría Ok coincido con él Es un villano Pues es un tipo excéntrico Que tiene un buen objetivo En la vida Quiere hacer el bien Que los medios No son los adecuados Pero uno le dice Como Ay cállate idiota Muérete De una vez que seamos O hagan O hagan la Game of Thrones Y hagan a Joffrey Hagan un personaje Con el cual yo nunca voy a estar De acuerdo en nada Pero lo odio Lo odio Y me genera algo El chaotic evil Si pero Pues marica Por lo menos Pero es que este man No me produce Ni mierda Exacto No genera repulsión Ni afecto Nada Ni siquiera genera Genera aburrimiento Exacto Es que ni siquiera Genera neutralidad Es como Ya matenlo O sea fastidio Es como Ya sabemos que se va a morir Ya sabemos que se va a comer Un simbionte Ay ya muérase Y el man El man para ser tan inteligente Y a ver Lleva una nave A un cometa Para traer simbiontes Hace Drones Suicidas O sea No puede ponerle armas A los drones Sino los drones Tienen que ir Y chocarse Contra la moto Y explotar En azul Con gas natural En azul Esa es la versión Genio tecnológico De empezar a hacer Yo ver dinero Si Hacer yo ver drones Es la peor idea Drones que para atacarse Se explota Se suicida Marica si se van a explotar Por lo menos Que sea una explosión Grande y fuerte Entonces Pero Y explotaban Ahí al lado Y ni mierda Yo pensé que era La única persona Que le parecía raro Ver fuego azul Azul Porque se supone Que la llama azul No es tan caliente Para mí que se mueven Con gas natural Ah bueno Pero tenga cuenta Que el man tiene Un principio ecológico De impactos Claro Gas natural es mejor Que el petróleo crudo Peor que la electricidad Pero Porque es que una bomba eléctrica No es tan llamativa Salvo que hubiera sido Mucho más efectiva Porque le hubiera pagado La moto un IMPI Y entonces El malo El cliché calvo Ayudante Del malo Que siempre busca A Edbro Es como Man este mal En cuantas películas Es que ha salido ¿Sabe qué hizo? Y con los mismos La frase como No te mato ahora Porque qué divertido Sería eso Marica ¿Sabe quién eras? Era un Ajax wannabe Era tal cual Un intento de Ajax Y no lográndolo Ni de cerca Ay Ajax Como dice divertido Ajax es muy divertido Ajax es muy divertido Francis Francis Que marica Que sí Que es un ánchima Porque el personaje Es súper serio Y todo eso Y contrasta Con la forma Como Deadpool Lo trata Aquí simplemente El man Saca frases de cajón Saca frases de cajón Y las va botando Pregunta Esa es su arma Los contratan Tienen que hacer El guión de Venom 2 Salve usted Esta franquicia Renuncio Perfecto Bueno ¿Cómo se puede salvar Este puto hueco No lo primero Sin reboot Sin reboot Ni mierda Usted tiene que contar Con el puto de Tom Hardy Sí o sí No la verdad Yo no tengo problema En contar con Tom Hardy Pero lo primero Es decirles Vamos a hacer clasificación R Punto Punto Esto no se puede hacer Especialmente Si se va a meter A carnage Ah sí Porque Woody Harrelson Salió en los after credits Y Ah como me cae bien Woody Harrelson Sí Pero con la peor peluca En la historia Sí la película Ronald McDonald Sí 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 Incluso Esa cena Pues créditos Que dura un minuto Dos minutos Estoy escribiendo con sangre Y le digo a Diego Como es carnage ¿Verdad? Va a haber una Carnicería Ok Porque si entiende Porque 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 A ver A ver Voy a salir de aquí No Sí sí Es poco evidente Y poco clichesoso Las fases Que sudadas Inmundas Sí es que es eso Pero para salvarnos Si toca hacer Un ranking R Primero clasificación R Eso es más que necesario Hágalo Marvel Sí Fin ya Digamos el Kevin Feige No Esa es esta vaina Por favor Vamos a meternos En el ejercicio Que Boris nos plantea ¿Cómo salvamos Esta p*** mierda? Primero bueno Clasificación R Segundo Vamos a desarrollar Más dos personajes O sea Enfoquémonos en ¿Cuáles son los personajes Que vamos a mostrar? Y sus motivaciones Carnage Sus motivaciones Y vamos a desarrollar Más la relación Entre Eddie Brock Y Venom No en el sentido De que se la pasen Hablando todo el tiempo Sino de que tenga Más sentido O sea Venom Sabe todo lo que Eddie sabe O no Porque a veces lo sabía Y a veces no lo sabía Venom siente lo que Eddie siente O no Porque eso sería lo único Que explica Por qué putas Le da toda la información A la ex esposa O ex novia O lo que sea Que si lo piensa Tendría sentido Hasta cierto punto De que Venom Se viera afectado Por los sentimientos De Eddie Brock Y por eso es que La vieja le cae bien Y lo dice como al final Que la vamos a recuperar Exacto Pero Eso nunca es claro No realmente Y Esa falta de lógica Lo único que hace Es ir en detrimento De la construcción De los mismos personajes Entonces Enseriarse con eso Jue puta Cómo es que funciona Este universo Pensemos cómo funciona Porque Eso no lo pensaron El malo ¿Cuál es el malo? Carnage Listo ¿Por qué putas Está haciendo lo que está haciendo? ¿Es solo un psicópata? Y si eres un psicópata Entonces ¿Va a ser un psicópata? No Va a ser una Dolores Sombridge Uy Jue puta Una Dolores Sombridge Marica Que villano Tan bien hecho Todos No tienen motivaciones Ella es mala Ella es mala Y es que en ese caso No importa Porque es que Dolores Sombridge Es alguien Que todos conocimos Alguna vez en el colegio Todos tuvimos Una o más Dolores Sombridge Es un poco difícil Decir Yo conocí un Carnage Es un poco difícil De hacer el simi Pero todos conocemos O vimos Partes de un Joffrey En alguien Porque es eso No son los poderes No es que Ay como está matando gente Es como actúa Y los motivos Por los que lo hace Eso es lo que hace Que uno se conecte Uno se puede conectar Porque lo siento cercano a mí Y por eso Voy por él O Porque lo siento como algo Directamente contrario a mí Y por eso lo odio Joffrey Dolores Sombridge Eso es lo que se necesita Porque Los dos villanos Que luego se volvieron Un solo villano De la primera de Venom Son ni mierda O sea En serio En ningún momento Tengo por qué pensar Que Riot es distinto a Venom Porque nunca me lo contaron Un momentico Me dio charla Diciendo Riot Es que yo soy superior a usted Y entonces Ah tengo que ir por Venom Porque es el Underdog El loser Como él mismo lo dice Pero nunca me lo mostraron No lo desarrollaron No tiene el más mínimo sentido Entonces ¿Por qué putas? Claro que sí Era una anciana malvada Y luego una niña malvada Malvada Ajá Ajá Hay que ser muy malo Para parecerse como una niña En un laboratorio Lo peor de todo Es que Riot pasó Por tantos cuerpos Que hubiera podido Desarrollar Lo paila que era Y en ningún momento lo hizo En ningún momento lo hizo Todo el tiempo Lo único que parecía es Un animal tratando de sobrevivir Nunca Hasta el puro final No parecía nada distinto a eso Un animal tratando de sobrevivir En un lugar que no conocía La verdad Hasta yo decía Pobrecito Ojalá se salve Todo lo que dijo Diego Y contrataría un director De películas de terror Uy, sea muy bueno O sea, una buena historia Unos buenos personajes Unas buenas motivaciones A M. Night Shyamalan Y Pero el man No, no, no Pero el man está recuperando El man está levantando cabeza Que toca ver esa trilogía La de Glass Sí, a pesar A pesar de Y vida y jue puta Todavía se merece varios golpes Por Avatar Si está levantando cabeza ahorita Por lo menos con eso Pero no, igual no se lo vean Se lo vea a alguien Que ya esté levantado de cabeza ¿Quién dirigió It? No sé Pero por ejemplo Yo pensaría Pero me gustaría Es que es un payaso malvado O sea, Venom es un puto payaso malvado El director de It debería ser ese Pero yo Venom no la veo Como una película de terror No, no, no como una película de terror Pero sí con elementos De película de terror Sí, sí, eso sí Con la visión No con el objetivo de asustar Ni de hacer brincar Ni de estrenarla en octubre No, sino con la estética De pronto O con Pues sí, que no sea ¿Cómo se llama el de Thor Ragnarok? Titiki Whycat a Titicutú Ese man, o sea Con todo lo que usted dijo Y este man Pues obviamente no va a salir Una película decente para Venom Porque el man es chistoso El man hizo What we do in the shadows Y Thor Ragnarok Entonces yo creo que Un director de terror Sí, nuestro amado Edgar Wright Ahí no funciona Edgar Wright no funciona Una de las películas De terror favoritas La escribió Y la dirigió un comediante Get Out Bueno Pero ¿Cuántos comediantes Has escrito en películas No, no, no Pero lo estaba pensando Era por el lado de que Algo como eso Podría funcionar Porque sin duda Algo que quieren mantener Que les interesa mantener O si no No lo hubieran puesto Tanto en la película Es los chistes Es el humor Algo de humor Tiene que haber Ah no, pero a mí me contrata Sony para arreglar Esta película Y ¿Está en pa qué Me está pagando? Pero yo no le Pero es que yo no le quitaría el humor Uy, yo le bajaría Muy fuerte el humor Pero no se lo quitaría Yo Ahí está Yo no le bajaría el humor Pero le cambiaría Le cambiaría la dirección Completamente Venom lo que necesita Es un humor Valga la redundancia Negro Un humor negro Le cuadra muy bien a Venom Marica Un humor como Más parecido al de Al de Zombieland Que era un humor muy gráfico Como que Muchas de las cosas de humor Iban hacia eso Demasiado caricatura ya Pero pues digo No llegando a ese extremo Pero digo Más acercándose a ese lado Que hacia el humor Que están tratando de hacer Con la primera de Venom Ah bueno Con la primera de Venom Que horrible Me dijeron escalofríos Pensar en la segunda de Venom Que por las ventas Allá vamos Ok, ok Pero entonces Hablemos de las cosas buenas Que tiene Venom La canción de Round of Jules Porque me encanta ese grupo Diego Eh Gracias Aún No, hay una cosa No es que sea buena La película No es que sea buena La película Pero pues que me pareció chévere Cuando están peleando Carnage y Riot Que se vuelven como Venom Venom y Riot Perdón, si Venom y Riot Que se vuelven como Una guamasa de Dionda Y en el que aparecen Los dos cuervos Me acordó mucho De las escenas de sexo De Sense8 Ok En las que de repente Empiezan a aparecer Todos los ocho Y uno no sabe Quién está dentro de quién Y ese sudor de quién es Esa lengua Quién está tocando Marika me pareció Muy Ok O sea Esta escena Esta escena En una película Distinta a esta Podría ser del putas El problema es que esto No cuadra para nada En esta película Pero podría ser mucho O sea Y en la parte de CGI Y eso me pareció Que se veía muy cool El problema es que no cuadra para ni mierda Con esta película Eso es otra mierda Que los efectos especiales La mitad son muy buenos Y la otra mitad son terribles Los de Venom me gustaron Pero ahí O sea A mí Venom me gustó En la escena cuando está Eddie hablando con Venom Después de nadar Es Se ve patético ¿Cuál es la que es? Ah no Cuando muestran por mí Es como la cara aparte Sí Eso es una puta mierda Se ve terrible Cuando sale como esa serpiente Extraña Eso es una mierda Pero Cuando es Venom Tom Hardy A mí me gusta Como le sale El simbiote negro Del cuerpo de él Todo eso está bien dicho Y está bien hecho Y con el estándar de hoy en día Ya mal estuviera pedir menos O sea Sí Pero algo más le gustó Sí 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 La pregunta iba A que lo mejor Que tiene Venom Es En la segunda escena Postcréditos Donde muestran el avance De Spider-Man Into the Spider-Verse Porque hay un niño Cargando el cadáver De un vagabundo En el metro Eso me encantó Es muy bueno Tu madre es Peter Parker Y aparece el puto De Peter Parker Y empieza A arrastrarlo Por toda la ciudad Agarrado del metro Es una chimba Y claro está Que esos créditos También duran Como dos horas y media Como que duran Más los créditos Que la película Y después de dos horas De película Con el humor Tan malo ¿Qué dura? ¿Diez minutos? ¿Cinco minutos? Mucho menos Como cinco minutos Lo de Spider-Man El humor es Diez veces mejor O sea La escena Va él pegado Al metro Cargando a Peter Parker Es muy chistosa Y de repente Estamos viendo El carro de policía Y va un niño Cargando el cadáver De un vagabundo Enfrente Y no se caga la risa Y es divertido Y fue lo mejor De la película Y el hype De Spider-Man Me aumentó Sí definitivamente Muchísimo Definitivamente Eso es lo mejor De toda esa película Y con eso Terminamos El episodio De esta maravilla De película Esta joya Del séptimo arte Que será La nueva Casa Blanca No lo sé Pero No podemos irnos Sin antes Puntuarla No les voy a preguntar Porque creo que Todos estamos de acuerdo ¿Diez? Once más o menos ¿Oce? Pero todos sumados Venga ¿Por qué? Y eso Y eso Vamos a ver cuánto da Vamos a ver cuánto da Diego Del uno al diez ¿Cuántos estúpidos para Beno? Todos ¿Por qué? Esas tres películas Tiene todos los estúpidos Pero el puntaje Le pone Cuatro o cinco ¡Uy! ¡Hijo de puta! ¿Le gustó? ¿Qué? No, no Yo quiero escucharlo Primero usted No, yo Mi cuatro o cinco Es porque O sea Esperaba mucho De Venom De lo que se podía hacer Con Venom Y por eso El puntaje Es bajo Pero no es Tan bajo Porque Las partes Que me parecieron Chéveres Pues me entretuvieron O sea No fue una película Que me hubiera aburrido No fue una película Que yo hubiera dicho Me salgo No fue una película Que no Yo digo Bueno La vi Casual No la volvería a ver No se la recomendaría a nadie Pero pues tampoco Me pareció una tortura Boris quiere cambiar Un poco el orden Entonces voy yo A mí sí me pareció Una tortura Yo sí quería salirme Yo me aburrí La secuencia De la persecución Es increíblemente larga Y es estúpida Y no me fui Porque veníamos A hacer el capítulo Pero para mí Esta película Salvo por los efectos Especiales Es un 2-5 No jodas Man Es una película terrible Tiene huecos Tiene malas actuaciones La banda sonora Ni siquiera es tan memorable Lo único bueno que tiene Son los efectos especiales Y Spider-Man Into the Spider-Verse Y que sale Stan Lee No tiene nada bueno O sea Le doy 2-5 No le doy 1 Ni 0 Porque visualmente Está bien hecha Lo que pasa O sea la puso casi Por debajo de Room Sí Porque estoy esperando Porque yo esperaba Mucho más de Venom Que de Room ¿No? Bueno sí No sé Yo no tenía ninguna Expectativa de Venom La verdad no Este personaje Me pareció interesante Pero nunca Nunca lo he seguido Nunca me ha gustado mucho Sin embargo La película A mí no me aburrió Pues Lo máximo La máxima expresión facial Mía cuando pasó algo Fue como un Una exhalación rápida Como un ¿Y cuánto se merece eso? Seis Seis No jodas Sí La película Como usted dice Está medio bien hecha Pero visualmente Visualmente Sí Está medio bien hecha Que criticó la oscuridad Los efectos especiales Por momentos Pero a mí no me aburrió Personaje No sé No sé Esta película No Sí Lógicamente No me enamoró No se la va a recomendar a nadie Pero Si la repiten en televisión Yo creo que la veo O sea Me entretuvo Cumplió su cometido Que incluso otras películas Mejor hechas No lo logran Entonces O sea Me es tan indiferente Como Ant-Man 2 Sabiendo que Ant-Man Está mejor hecha Pero Me es igual de indiferente Como en la historia Como Cállate tú Lo importante es el after credits ¿Y por eso 6? Sí Bueno 6 Más 2, 5 Más 4, 5 3 Nos falta dividir por 3 Importante Es una más de 4 y medio Ya Listo Ok Digamos que Nuestro Matemático de cabecera Así 4 y medio Y Con eso vamos a la luna Sin un cálculo mental Que podría salir mal Y Recuerden que Estúpido Nerd Tiene las redes sociales Facebook e Instagram Que estamos como Arroba Estúpido Nerd Que tenemos Twitter Arroba Estúpido Raya El Piso Nerd Y que estamos en Todas las plataformas de podcast Que conocemos Al menos Como iTunes Podcast Google Podcast Spotify Soundcloud iVox Spreaker Y demás Muchas gracias Diego Dena Muchas gracias Boris Un gusto Y adiós Estúpidos Nerds Y adiós